Queremos hacer el agradecimiento al Presidente de la República por el gran esfuerzo que está haciendo en impulsar el deporte. De igual manera al alcalde del municipio de Barina, Rafael Paredes, muy gentilmente quien hoy día nos está haciendo el aporte, que van a ser beneficiarios los muchachos que están aquí presentes, que son los relevos de nosotros y de los atletas que hoy día se están formando en esta disciplina deportiva como lo es en el vólibor. Hacer deporte es lo que más me gusta. Gracias al alcalde Rafael Paredes. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.